ya lo primero que vamos a hacer para poder sacar fuerte en tenis clash muy sencillo recién hemos descargado el juego aunque ya ya tenemos conocimiento de cómo hacerlo y ahora se lo vamos a explicar y como ven estamos recién empezando por esa noticia está como todo lo van a empezar pero no se preocupen porque aquí es la mejor forma de mostrarles un saque fuerte puede ser se desliza rápido rápido lo más rápido posible hacia un lugar y la línea lo más larga posible tiene que ser rápido ahí ya está cuando uno pega fuerte lo mismo es cuando uno saque rápido a los saques es lo mismo en diagonal y la línea que vaya lo más recta posible y bajo o sea que no que nos haga los típicos globitos así que eso ahí no va rápido porque porque me demoré mucho en soltarla esto es rápido así fuerte así bien fuerte la línea lo más larga posible y fuerte con un lado al lado contrario que viene la el balón ahí no va fuerte vamos a ver ahora no tiene que ser lo más largo posible ahí sí así que esa es la forma de poder pegarle fuerte y sacar fuerte en tenis clash para poder ganarle a todos los abusos o bonitos y así así e y el